Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper bien, yo estoy súper pero súper feliz de estar nuevamente acá a veces en serio como que no me la creo que ya tenga un canal, que tenga suscriptores y que esos suscriptores sean lectores fieles ¿Hay algo mejor en la vida? La respuesta es no Bueno, me imagino que ya están súper al día y actualizados con el video pasado, el inicio de la nueva temporada del canal pero por si son ustedes unos tinteros rebeldes, en la parte superior está el enlace que los redireccionará al video pasado que es el especial de los mejor vendidos del 2018 ¿Y cuál es la importancia de ver el video pasado? Pues ver cuáles fueron las tendencias del mundo en general en cuanto a lectura y de paso colaborar con la campaña Alimenta a un Escritorio Este video es hermanito del anterior, aquí veremos a los mejores libros del año pasado esos que enamoraron a millones de lectores alrededor del mundo Ahora sí, debo recordarles que, primero que todo, no me pagan por poner a ningún libro en este coteo Realmente no recibo ningún beneficio salvo que ustedes y yo, de paso, nos antojemos de leer algunos de los libros que aparecen en este listado Segundo y muy importante, no hay favoritismo No es que yo me puse a dedo a elegir los que tienen la portada más bonita o el escritor que mejor me cae o los que tienen colores más llamativos, no, nada de eso Aquí no hay favoritismos Y tercero, para llevar a cabo este video, para recopilar la información que contiene investigué en varios blogs, páginas en internet, videos de colegas y es así como obtuve la votación y miré los gustos de los críticos alrededor del mundo Bueno, ya que pasamos la parte seria, ahora sí, sean bienvenidos a este especial acerca de los mejores libros del 2018 según la crítica ¿Aparecerá su favorito aquí? Para iniciar este conteo en la posición número 10 tenemos al libro Los asquerosos Del escritor español Santiago Lorenzo Dicen que su autor ha trasladado la historia de Robinson Crusoe a la España actual y todo por medio de Manuel, el protagonista de su historia Manuel se ve en la necesidad de esconderse después de acuchillar a un policía antidisturbios Aunque a la larga esta experiencia le será benéfica para él, claro está, no para el policía porque se dará cuenta que entre menos tiene, menos necesita para vivir A pesar de ello, a mí me sigue quedando la duda de por qué se llama los asquerosos En el lugar número 9 hay un empate Sí señoras y señores, nuevamente hay un empate Por orden alfabético empezaré hablando de la novela gráfica Lo que más me gusta son los monstruos de la escritora estadounidense Emil Ferris quien también es dibujante Esta novela que ha ganado premios alrededor del mundo nos trae la historia de Karen Reyes, una niña de 10 años Esta niña me parece lo más cool del mundo porque le gustan las películas de terror clase B, aparte es fanática de los monstruos y es así como decide investigar el asesinato de su vecino Mientras esta pequeña investigadora va viendo qué es lo que está sucediendo dentro de este misterio nos encontraremos con varias historias cruzadas y varios personajes Debo admitir que me encantó que hubiera una novela gráfica dentro de este conteo Eso me puso súper feliz y obviamente es uno de mis elegidos para leer muy pronto, espero yo Y acompañando en el lugar número 9 tenemos la novela Asimetría de la escritora estadounidense Lisa Halliday Les cuento que de todos los libros que van a aparecer en este conteo y de todos los que yo leí vi que esta novela es la que mejor escrita está En serio, le alaban muchísimo eso Dicen que está absurdamente bien escrita, está muy bien redactada y se divide en tres secciones, insensatez, locura y epílogo En las dos primeras encontraremos dos historias totalmente diferentes que a simple vista no guardan relación entre sí Por un lado tenemos el romance de una joven editora con un escritor bastante mayor que ella y por el otro tenemos que un hombre es capturado por inmigración en el aeropuerto de Heathrow Dicho esto, ustedes no se preguntan qué misterio tiene dentro de sí el epílogo porque yo sí Por si no lo adivinaron, yo adoro los libros que me generen misterio así que quiero Asimetría La escritora canadiense Ito Kaya, Rachel Kost se alza en el octavo lugar con su obra prestigio Faye es una escritora quien viaja a Europa a promocionar su último libro En este viaje encontrará a varias personas quienes le contarán varias historias Así que a lo largo de este libro nos toparemos con ellas Sus páginas están llenas de amor, política, tradición, cultura, arte, etc. El lugar número 7 es para el libro Lincoln en el bardo del escritor estadounidense George Saunders Debo admitir que esta es la primera de dos sinopsis que me dejaron como toda desconcertada porque no entiendo muy bien hacia dónde van sus historias Pero bueno, yo les cuento a ver si ustedes sí pueden captar la idea que yo no he podido hasta este momento Les cuento, tenemos al expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln Este hombre está ahí ensanduchado entre dos fatídicos sucesos El primero de ellos es el estallido de la guerra civil y el segundo es la muerte de su pequeño hijo Lo raro es que al parecer este pequeño niño se encuentra como atrapado en un limbo fantasmal ¿Qué seguirá de aquí o qué es lo que su autor propone? No tengo ni idea Pero por lo visto debe ser muy bueno desde que la crítica lo tiene en alta estima Feliz final del escritor español Isaac Rosa se ubica en el puesto número 2 Ya es hora de traer un poco de romance, un poco de amor a este conteo Pero romance del bueno, ese real ¿No les ha pasado que ustedes están así en esa relación profundamente enamorados Súper comprometidos con la otra persona y de repente ¡pum! Todo se acaba, en especial el amor Y uno dice ¿en qué momento sucedió todo eso? O sea, parce, ¿todo estaba tan bien? ¿En qué momento se rompió todo? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Pues exactamente eso es lo que se pregunta la pareja protagonista de este libro ¿En dónde quedó todo aquello por lo cual luchamos? Lo gracioso es que este libro empieza por el final de esta pareja No estoy diciendo que termine, estoy diciendo que empieza por esa problemática El puesto número 5 del podio es para la trilogía de la guerra del escritor español Agustín Fernández Mayo Como su nombre lo indica, este libro está compuesto por tres partes San Simón, Vietnam y Normandía ¿Qué tienen en común estos tres lugares? Pues que en ambos se liberaron cruentas batallas Y los protagonistas de esta historia entrelazarán sus destinos desde estos mismos lugares No me pregunten qué más pasa en el libro porque la verdad En todas las sinopsis y en todos los especiales y reseñas que vi No nos dan mayor vista Eso sí, alaban mucho que es una narrativa muy dinámica y muy ágil Y un retrato de los siglos XX y XXI Cada vez nos acercamos más al puesto número 1 Pero antes veamos quién está en el puesto número 4 Una educación de la escritora estadounidense Tara Westover Tenemos aquí a la primera y única novela biográfica del conteo Y aquí voy a contarles algunos datos de ella sin que pierdan el interés Tara creció rodeada de naturaleza Pero bajo la estricta educación de su padre quien era un mormón fundamentalista Por su parte su madre era curandera y la única partera del sitio Recibe su educación en casa junto a sus hermanos A los 17 años de edad pisa por primera vez un aula de clase Y en ella se entera de varios sucesos que habían acontecido en el mundo Y de los cuales ella no tenía la más remota idea Llegando al puesto número 3 tenemos el libro Cara de fan de la escritora española Sara Mesa En este libro encontraremos una historia de amor prohibida, inmoral, intolerable, etc Entre una joven, muy joven de 14 años y un hombre mucho, bastante, demasiado mayor que ella Ambos tienen cargas en sus vidas Pero esto no les impedirá encontrarse en un parque Y iniciar así su mal visto romance En el lugar número 2 tenemos a un libro tan extraño como su título Kentucky's de la escritora argentina Samantha Schwell Como les mencioné anteriormente Hay dos libros que me causaron como what con su sinopsis Este es el segundo de ellos Y es que tuve que leer mucho como para entender más o menos de qué se trataba Lo cierto es que esta historia nos ubica en un mundo adelantado y lleno de tecnología Los Kentucky's son como objetos que vienen en diversas formas Y no todo el mundo puede adquirir uno dado su elevado costo La gente los utiliza para comunicarse o para realizar labores de espionaje La gracia de los Kentucky's radica en la posibilidad que brindan de comunicarse Pero solo con desconocidos No sé ustedes, pero a mí este libro me generó tanto, pero tanto misterio Que realmente necesito leerlo obligatoriamente Y claramente les traeré una reseña porque No sé, me produjo ansiedad por saber de qué trata específicamente Y estamos a punto de conocer el libro que genera histeria entre los críticos Muchos dicen que tienen su retrato ahí en la mesita de noche Y otros que lo guardan como fondo de pantalla de su celular En el puesto número 1 tenemos a Ordeza Del escritor español Manuel Vilas La crítica no ha ahorrado elogios para referirse a este libro Humano, maravilloso, profundo, lo mejor que hemos leído en mucho tiempo, etc. Si ustedes no me creen, les traigo un testimonio revelador ¿Dónde hay? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí? Nuestro libro es genial, o sea, como que lo leí y yo no sabía que me enfrentaba Pero fue genial, o sea, como que ¡guau! O sea, yo lo iba leyendo y no podía creer que yo lo estaba leyendo Pensé que era otra cosa, o sea, como que tengo que volver a leerlo Yo sé que se ve medio rara, pero pues ahí donde ustedes la ven Es severa autoridad en el tema, o sea, no es cualquier cosa Sí, yo sé que puede parecer un poquito, pero realmente sabe Eso espero Ordeza es una crónica de la España de las últimas décadas Así que sus páginas están cargadas de historia española Publicado por primera vez en enero de 2018 Ordeza ha roto récords de ventas Ya va en su sexta edición y ha vendido más de 25 mil copias Tiene enamorados a sus lectores Tinteros es así como hemos llegado al final de los dos especiales De apertura de la nueva temporada del Tintero de Raquel Estaré súper juiciosa leyendo sus comentarios Así que no duden en escribir cuál de estos libros les llamó la atención Cuál les gustaría leer o cuál fue su libro favorito del año pasado Se nos vienen montones de cosas En serio, montones, reseñas, biografías especiales, sketch Así que no se pueden separar de mi canal ni de mis redes sociales Están advertidos Les envío un abrazo enorme, enorme, enorme Y ya saben, no entreguen su corazón a cualquiera Nunca dejen de leer Chao